Música Gracias por continuar con nosotros en su programa de mañana y ahora me acompañan varias madres aquí de un grupo de la empresa Telenor, ¿verdad? Y Carmen Joely que nos acompaña, con quien vamos a conversar sobre, ¿verdad? Esta función de madre y también de trabajadora, ¿verdad? Que es algo ya nuevo en los nuevos tiempos, pero antes... No son tan nuevos tiempos No, no son tan nuevos tiempos, pero... Ah, bueno, de eso vamos a hablar ahora, pero antes, ¿verdad? A propósito de que Carolina ya es madre y es parte del staff de este programa de mañana Hay un mensaje que queremos escuchar, ¿alguien le envió un mensaje? Vamos a ver Muchas felicitaciones a mi nieta Carolina como una madre joven del Día de la Madre Y que Dios me la bendiga de parte de su abuela Severina, quien la quiere mucho Música Música Gracias, Dios Miren, ustedes no son fáciles Saludo muy especial para mi abuela, mi madre, quien nos crió De verdad, por este lindo mensaje Y felicidades a todas las madres del mundo A ustedes que están aquí Y a todas esas madres que día a día, pues, lo dan todo por sus hijos De verdad que decía temprano que el papel de madre es una de las acciones O de lo más loable que hay en el mundo Hay que serlo para saber lo que es Así es, felicidades a Carolina y nos acompaña Carmel Joel Ureña Carmel Joel, bienvenida Ay, gracias, que para mí es un placer siempre estar aquí en mi casita Así es Me encanta venir aquí Quisiera tener un chismas de tiempo para poder venir más a menudo, Pedro Lo sabemos, lo sabemos También nos acompaña de este lado Berenice Llano Quien es la persona, verdad, que se encarga de traernos el café De prepararnos el café tempranito aquí En el área de conserjería de Terenol Hola, sí, el chocolate Hoy los vienes chocas de chocolate Y una hermosa sonrisa todos los días en la mañana Así es, Berenice Bienvenida al programa Muchas gracias También nos acompaña, ay, Seliné Checo La administradora de aquí, del área de medios de Terenol Bienvenida, Seliné Bienvenido, gracias Así es, ellas son todas madres Como ustedes pueden ver Mamacitas Sí, mamacitas ¿Te gusta más gente? Jovencitas Madre está bien Con quien vamos a compartir, verdad, sus experiencias Con relación a ser madre Carolina, ser madre para ti, ¿qué significa? Carol es la más reciente Sí, la más reciente Sí, primeriza, de verdad Y reciente Como decía, o sea Uno escucha, ve, dice Pero realmente hay que vivir la experiencia Para tú saber lo que se siente Lo que significa No hay cosa más hermosa y más grande en el mundo Que ser madre, que tener hijos O sea, tú no cambias ni da eso Por todas las cosas que te puedan ofrecer en el mundo Es algo imaginable e inexplicable Y con palabras podemos decir Pero ese sentimiento Hay que serlo Hay que vivirlo Para saber lo que es Lo que se siente Carmen, ¿cómo combinar ser madre Con la parte laboral? Que antes las madres tenían Se quedaban en la casa Sí Mientras el padre trabajaba Ahora no Ahora la madre Además de que tiene que cuidar a los niños De manera más especial También tienen que salir a la calle A trabajar Sí, fíjate Tú sabes Si nos remontamos en la antigüedad Y que también te encanta la historia En tiempos antiguos Las madres se quedaban en la casa Y eran las cazadoras Porque se quedaban en la zona Digo, los padres salían a cazar Y las madres como que eran El cuidado de los hijos Pero Con las necesidades Con el cambio que ha ocurrido En nuestra sociedad En nuestro mundo Pues Y también que Digo que cada quien Tiene como un don especial Hay madres que Les encanta Ser ama de casa Y tener un cuidado único En el hogar Deciden dedicarse Completamente a sus hijos Hay otras madres Que por necesidad Tienen que salir a trabajar Tienen obligado Que colaborar Que compartir Tienen que acompañar al padre O son madres solteras Depende Y hay otras Que nos gusta ambas cosas El hogar Pero también nos gusta Como esa independencia Que te brinda Tu poder colaborar Tu poder tener Como ingresos Para proveer Poder también ser alguien Y brindar un aporte A la sociedad Como es mi caso Yo he decidido emprender He decidido trabajar Porque entiendo Que tengo mucho para dar Así como también Lo puedo hacer Desde mi hogar Que también Y con la ayuda También del esposo Porque obviamente Las mamás No podríamos hacer Muchas actividades Si no tuviéramos Un esposo Un padre Una persona Que nos da soporte Y nos da apoyo Y en mi caso He podido combinar Estas dos Digamos que Vertientes O habilidades Porque tengo Un respaldo En mi hogar Si no fuera Si no fuera por el respaldo Del padre De mis hijos De mi esposo Realmente para mi Sería muy difícil Poder combinar Ambas funciones Ser madre Pero también ser una mujer Que trabaja Una mujer Que aporta Una mujer Que le gusta Ese sentido De independencia Y gracias Y gracias a eso He podido De educación Y me pasa Tener a combinar Entonces Que uno especial Usted es madre soltera Yo ver a mis niños Que estudian Que día a día Se preocupan Por prepararse Eso me da fuerza Con mi niño especial A veces No le dedico La mayoría de tiempo Porque tengo que salir A trabajar Y Lo más grande Me ayudan Con la tarea Y se esfuerzan mucho Y le doy gracias A Dios Y a mis hijos Porque me ayudan Respecto al trabajo Imagínense Uno tiene que salir A la calle A buscar ese pan De sus hijos Y nada Le doy gracias A Dios Por eso Porque me ayudan Hay algo en usted Muy especial Que aunque no está En el guion Yo si quiero destacarlo Y es el hecho De que usted Como madre Madre soltera Sabemos que De esos nueve niños Que usted tiene No todos son suyos Y usted lo asumió Como suyo ¿Cómo es eso? ¿Hasta dónde llega El amor De un ser humano Hacia otro Y lo asuma Como madre? Cuénteme de eso Bueno Mi madre murió Cuando yo tenía Doce años Yo soy la mayor Mi hermana tenía Diez años Mi hermano tenía Ocho Entonces Yo pasé Muchas calamidades Mucha hambre De nudez Muchas cosas Que son Duras Entonces yo no quiero Eso para mis hijos Y a pesar De que no salieron De mí No quiero que yo pase Lo que yo pase Y le doy A ellos lo mismo Que lo doy A mis otros hijos Porque son mis Así es Y es algo realmente Digno de admirar Que está dentro Del grado Del amor Que puede sentir Un ser humano Por otros Seliné Usted Trabaja aquí En Telenor Un trabajo Que demanda Mucho sacrificio Que demanda Mucha Mucha concentración Que demanda Mucho esfuerzo Mental Intelectual Y también físico ¿Cómo combinar Eso del cuidado De los hijos Del amor A los hijos Del tiempo Que hay que dedicar A los hijos Con el trabajo? Bien Como usted ha dicho Este es un trabajo Que demanda Mucha concentración Mucho compromiso Mucha responsabilidad Puedo decir Que Yo tengo un niño Que tiene una condición Y es que A su A su Corta edad Vamos a decir Tres años No puede interactuar O sea No me No interactúa Con demás niños A lo que me Me adhiere Que tengo que Hacer un sacrificio Mayor Porque tengo que Salir de aquí Del trabajo Al mediodía Llevarlo a hacer estudios Llevarlo a darle terapias Para que él pueda Ir desarrollándose Como los demás niños Claro Cada niño Tiene su Su propia Su propio desarrollo Pero mi hijo Tiene una condición Especial Y Yo Trato De cumplir A cabalidad Con mi trabajo Pero también Dedicarle el tiempo Porque él necesita Mucho tiempo De mí Para yo poder Ayudarlo A avanzar Carmen Culturalmente Hablando En América Latina La República Dominicana Los hombres En el hogar Llevan como que La carga más suave Porque normalmente Sí Es la verdad La mayoría de hombres No saben cocinar Un gran porcentaje De los hombres No saben cocinar Y entonces Eso le Como que le toca Siempre Le limita Sí A la mujer ¿Cambiarías tú La posición De madre Para Para ser padre? Ay no No Ay no Mira Aunque uno se sacrifique Aunque uno lleve Mayor carga Porque tenemos que trabajar Porque tenemos que trabajar Pero también tenemos que tener El cuidado del hogar No cambiaría Para nada No lo cambiaría Es que Es como Mira en el caso de Berenice Tiene nueve hijos Tú dices que hay De esos nueve Que no salieron de su vientre Pero ese amor Pero ese amor Que ella tiene Una madre Una madre Es la única Que puede entenderlo Porque no sé No sé Eso no se explica Yo no te lo puedo explicar Pero el amor Que uno siente Y las atenciones Que uno dedica A sus hijos Eso es como que Cada día Te hace crecer Ese amor Y tú sientes eso Y por más sacrificios Que tú hagas Por más trasnoches Que tú pases Por más Cansancio Enfermedad Es un amor Como que te da la fuerza Eso como que Te da una energía A ti Una fuerza Que tú sigas luchando Mira para yo poder cumplir Con mis labores Yo me levanto A las cinco de la mañana Y a veces me acuesto A las once A las doce Y hay días Que tengo que levantarme Antes de las cinco Para poder que el día Me puedas rendir Porque entonces Mientras más dormimos Menos tiempos Y menos horas tenemos Sí porque ustedes Las mujeres Tienen la desventaja De que los hombres Normalmente no saben peinar No saben cocinar Muy pocos friegan Y entonces La cuestión Del oficio del hogar Que si trapear Que si barres No es muy común Ver a los hombres No, no es muy común Pero Las mamás También tenemos que aprender Que los hombres Pueden aprender Y hay muchos hombres Que sí Que saben cocinar Que colaboran Y no es que hacen Lo que les toca a la mamá No, hacen lo que les toca A ellos también como papás Como hombres Como seres humanos Que también comparten un hogar Entonces Tanto mamá Como papá Tienen roles En el hogar Y lo que hay Es que saber Cómo delegarlo Y saber Administrar los roles Que les corresponden A cada uno Yo sé que hay muchos Hombres aquí que dirán No, pero yo soy el que proveo Porque yo tengo que estar Colaborando en la casa Pero También darle el ejemplo A tus hijos De que vean Que tú eres un hombre Hombre Un papá Realmente papá Que sabe hacer muchas cosas Que tiene otras habilidades Aparte de proveer recursos económicos Tiene la habilidad De dar amor A sus hijos Y a su casa A través de los quehaceres A través del servicio Porque es un servicio Se entiende Se entiende culturalmente Que las mujeres Somos las que tenemos La línea Y esa parte de servir Más que los hombres Y no es así Cada ser humano Tiene también Este don Tiene esa fortaleza Tiene esa habilidad De tú servir a los demás Todo es cuestión De tú querer hacerlo Y tener la disposición Así es Berenice ¿Vale la pena El sacrificio Y cuál es la satisfacción Que se siente En el caso suyo De trabajar tan duro Para echar adelante A nueve hijos? Sí, vale la pena Vale la pena Porque es lo que dice Carmen Es algo que no tiene Uno no tiene palabra Para explicar Porque solamente Con usted saber Que sus hijos Van a comer Van a desayunar Y tienen una ropa Que ponerse Y tienen agua Que tomar Vale la pena Porque eso es Para mí mis hijos Son mi vida ¿Qué satisfacción Siente usted Al ver Que puede lograr Eso día a día? Me siento satisfecha En el sentido De que estoy en paz Porque cumplo con El error de madre Y trato Que si me caigo Le pido a Dios Que me ayude A levantarme Para que me dé fuerza Céline ¿Qué mensaje Nosotros como madres? A veces nos abrumamos Con nuestras dificultades Con nuestras circunstancias Como ya dije Del día a día Y con nuestras culpas Porque hay algo Warner Que tú sabes que las redes Ahora te presentan Una pantalla muy bonita Y una familia perfecta Y unos hijos impecables Y una madre hermosísima Siempre toda bella Toda arregladita Eso no es así siempre Y entender mamás Algunas mamás Que son nuevas Y otras que están pasando Por situaciones Ahora yo sé Un poco fuertes No todos los momentos De tu hogar Son perfectos No todos tus hijos Tienen los mismos lineamientos Y no siempre Tú vas a tener Ese ánimo tampoco Y esa energía Hay momentos Que uno está en baja Totalmente agotada Y eso es normal Y hay un día Que te llega a ti Visita la casa Y tú estás toda Una desgreñada Lo que sea Olvídate No importa Olvídate de eso Tú eres una mujer Tú eres un ser humano Y es algo normal A veces las mamás Nos creemos tan autosuficientes Y tan poderosas Que nos descuidamos De nosotras mismas Y no podemos Yo sé que Y también otra cosa Es normal que sintamos culpa Las mamás que trabajamos Y hasta las mamás Que se dedican Completamente a su casa Sienten culpa Y eso es normal Yo sé que Berenice También siente esa penita Por no poder dedicarle Todo el tiempo a sus hijos Igual Celine Igual yo Siento culpa Y es algo normal Pero no debemos Tampoco nosotras Autocastigarnos Madre mía Madre mía Hoy eres mi madre Aunque cuando nacía No te pude ver Madre mía Yo sé ante Dios